Regresa, queremos saber de ti, de tus proezas. Soy egresada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, emprendedora social, consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre todo soy una soñadora, luchadora, que actualmente tengo un proyecto de género y que estoy trabajando muy fuerte por él. Ella nace precisamente de una convocatoria dentro del Banco Interamericano de Desarrollo para contratar a una innovadora social que pudiera generar impacto en la región. Yo ya venía trabajando con diferentes proyectos, entre ellos uno había sido abanderado top 5 de Harvard Business School, entonces ya venía con el reconocimiento de estos proyectos, incluso estaba ya con el premio de la gobernación como premio joven por el tratamiento y el mejoramiento de la juventud de nuestra región. Esto me inspiró a crear Ella Es. Ella Es no pasó como en este proceso del Banco Interamericano, no quedé ni siquiera en la mesa de participantes finales y me impulsó mucho más a presentarlo al emprendedor emergente de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Tres meses después fui notificada por el Departamento de Estado que había sido elegida para representar a Colombia en la Cumbre Mundial de Emprendimiento con mi proyecto de Ella Es. Ella Es quiere, es un modelo que quiere una inclusión social para mujeres víctimas del conflicto identificando casos de éxitos en estas comunidades. ¿Qué es lo que va a hacer Ella Es? No solo se va a sensibilizar con estas mujeres, sino va a trabajar por ellas. No va a dejar el ciclo del emprendimiento en el inicio, no va a dejar que tenga un declive, sino nos vamos a convertir ambiciosamente en la marca social de las mujeres víctimas del conflicto en comunidades vulnerables. Lo que quiero de Ella Es es eso, no solo generar esta reparación a víctimas, sobre todo de las mujeres que hasta ahora estamos siendo visibilizadas en este contexto de conflicto colombiano, sino enseñarlas a ser emprendedoras, a que tengan una motivación a trabajar por la sociedad. Y así mismo, yo con mi equipo estamos transformando una sociedad, estamos generando un impacto. Inicialmente, cuando presenté el proyecto en Kenia, el Global Entrepreneurship Summit, que es como la organización mundial de emprendimiento, estuvo muy interesada en el desarrollo, incluso me nombraron como la Big Hustler Mentality dentro de esta cumbre, que fue reconocido en los periódicos de este país. A raíz de esto, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, que también brindó su apoyo para mi viaje a África, está interesada en esta reparación de víctimas, en una estrategia que identifique a estas mujeres emprendedoras. Esta agencia presidencial me ha propuesto que presentemos el proyecto y ellos mirar la viabilidad de realizarlo. Incluso, no solo la Agencia Presidencial para la Cooperación, sino también la Universidad del Magdalena, hemos trabajado con ProColombia. Y bueno, acá lo que necesitamos es que más entes estén interesados para hacerlo realidad. Claro que sí, nosotros ya hicimos el lanzamiento de nuestra página web, es www.shigionis.org o a mi correo electrónico que es nadia.shigionis.org Siempre estoy dispuesta a recibir no solo ayuda, apoyo, sino también de qué manera podemos canalizar de egresados javerianos, sobre todo el aporte para la transformación de la sociedad y sobre todo las mujeres víctimas del conflicto por las que estoy trabajando. Regresa con tus sueños nuevos y con tu experiencia.